Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en donde les voy a explicar cómo redactar las aportaciones prácticas en un trabajo de investigación. Así que comenzamos. Cuando estamos realizando un proyecto de investigación, nos solicitan que redactemos tanto los aportes teóricos como los aportes metodológicos y aportes prácticos de un trabajo de investigación. En los dos videos anteriores hemos hablado precisamente de las aportaciones teóricas y de las aportaciones metodológicas y cómo redactarlos. En este video vamos a centrarnos entonces en lo que serían las aportaciones prácticas. ¿Cómo se van a redactar? Bueno, previamente hay que considerar lo siguiente. Antes de redactar este apartado debemos preguntarnos si este trabajo como tal ayudará a la resolución de alguna problemática general o particular, es decir, de algún segmento de la población en particular o en general a una población mucho más amplia. A partir de eso entonces vamos a empezar la redacción. Vamos a ver cómo nos quedaría. Recuerden que cuando vamos a redactar debemos tomar en cuenta lo que son las variables de estudio. Esto es muy muy importante y que se los he recalcado en los dos videos anteriores. Partiendo de eso entonces cómo nos quedaría este primer apartado en la redacción del aporte práctico del estudio. Vean lo que aquí nosotros señalamos. Por otra parte la investigación contribuirá a ampliar los datos sobre el clima organizacional, es decir, ayudará en este sentido a ampliar todo lo que es el corpus, todo lo que son las investigaciones que se han realizado sobre este tema en particular y su incidencia, que este es un punto central porque lo estamos señalando con la otra variable, además del clima organizacional, la calidad del servicio al cliente para contrastarlos con otros estudios similares y analizar las posibles variantes según la naturaleza de la empresa. Recuerden que en el ejemplo que yo les he estado señalando hemos hablado acerca de una institución de salud, la gestión de la institución que puede ser pública o privada y el contexto. Entonces este primer párrafo nos señala en términos generales cuál es este aporte práctico del estudio en cuanto a ampliar los estudios sobre el tema y que permitirá precisamente relacionar las dos variables e incluso aplicarlos a otros estudios que trabajen las mismas variables, pero obviamente a otro tipo de contexto. Y finalmente nos centramos en un punto crucial que será el de la empresa o la institución donde nosotros estemos haciendo el estudio. ¿Para qué va a servir este estudio en particular? Y dice, la investigación buscará proporcionar información que será útil a la empresa de estudio para mejorar el conocimiento sobre el alcance del problema que existe y las formas de prevenirlo y solucionarlo. Como les he señalado en los dos videos anteriores, esta es una guía. Ustedes pueden agregar más aportes prácticos si es que el estudio así lo tiene. Simplemente aquí es como para que ustedes se puedan orientar al respecto. Y con eso tenemos los tres aportes, la parte práctica, la parte teórica y la parte metodológica. Eso sería todo mis queridos educandos. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. No olviden suscribirse, darle like, compartir el video, dejar todos sus comentarios y activar la campanita de notificación. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!